Hicimos lo posible por ganar el partido. Tuvimos por ahí dos o tres frente al arco y no lo pudimos convertir. Pero nos vamos bien, nos vamos tranquilos. Sabemos que fue un partido complicado. Ellos aprovecharon muy bien las condiciones de la cancha. A la cual nosotros no estábamos acostumbrados. Y tratamos de adaptarnos lo más rápido posible, pero no nos alcanzó. Hicimos lo posible por ganar el partido. Tuvimos por ahí dos o tres frente al arco y no lo pudimos convertir. Pero nos vamos bien, nos vamos tranquilos. Sabemos que fue un partido complicado. Ellos aprovecharon muy bien las condiciones de la cancha. A la cual nosotros no estábamos acostumbrados. Y tratamos de adaptarnos lo más rápido posible, pero no nos alcanzó. Estoy contento por estar ahí de líderes. Vamos a cerrar o a finiquitar la serie para ya tener todo clasificado con el partido que nos queda en casa. Y tratar de ganar allá en Puerto Rico. Bueno, contento por haber anotado. Pero más contento porque nos llevamos un punto acá. Un partido bastante complicado. Creo que hicimos un buen partido. Si viste, dominamos casi todo el segundo tiempo. Pero bueno, un empate nos sirve. Sí, sí, sí. Una jugada que seguí y gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar. Sí, claro. Pero creo que el equipo lo dio todo. Creo que hicimos un buen partido y es mejor un punto antes que nada. Sí, sí. Ahora seguir preparándonos. Pero vamos a paso a paso. Vamos a pensar ahora en la liga local. Y después ya cambiamos el chip para la Copa Champions. Gracias.